Muy buena gentecilla, todo genial, aquí Hatsu una semana más en estrategias de Pokémon Y bueno, sé que la semana pasada no hubo vídeo y puedo explicaroslo, ¿vale? ¿Recordáis que estaba enfermo? ¿Vale? Pues he vuelto a recaer Estoy con ataques de tos que me muero Y seguramente en este vídeo tenga que hacer un montón de cortes precisamente debido a eso Así que por ese motivo no he grabado ningún vídeo, ¿vale? Estaba con la voz súper tomada, no podía ni hablar bien Y no sé, ¿vale? Sé que no os importa mi vida, pero quiero que sepáis el motivo por el cual Desde el lunes de la semana pasada no he traído ningún vídeo más, ¿vale? Pero bueno, me encuentro un poquito mejor Tengo voz suficiente como para grabar el vídeo, así que voy a grabarlo Y ya está, no sé si mi voz se notará, si estoy enfermo o no, pero bueno Cada uno ya que lo entiende como quiera Y bueno, a falta de... De peticiones, pues he decidido pillar algo que a mí me interesase, ¿no? En este caso voy a coger a dos de los cuatro fósiles, ¿vale? A los dos que acaban en Bish Y la semana así que viene Si no hay ninguna otra petición, pues cogeré a los dos que acaban en Zol, ¿vale? Así que esta semana toca Dracovic y Arctozor Dicho esto, eh... Dracovic, tipo Agua Dragón Posee como habilidades Absorbe Agua Que nos otorga inmunidad a los ataques de tipo Agua Además de recuperarnos un cuarto de vida al recibir un ataque de dicho tipo Mandíbula fuerte Aumento 50% la potencia de todos los movimientos basados en Mordiscos Y como oculta, Impetu Arena Que nos duplicaría la velocidad en Tormenta Arena Además de proporcionarnos inmunidad a dicho clima Eh... Lo de la inmunidad nos viene bien Porque como veis no somos ni tipo tierra, ni roca, ni acero Por lo tanto nos comiremos ese daño Está bastante bien y nos duplicaría la velocidad Nada mal El problema es que, eh... La habilidad oculta de los fósiles Está bloqueada de momento, ¿vale? No se puede obtener Así que, eh... Es una putada Pero bueno, a Dracovic no es que le haga mucha falta Ya después lo veremos Debilidades Es débil al tipo Dragón y Hada Resiste al tipo Acero Es muy resistente al tipo Agua Y al tipo Fuego En cuanto a estadística base Tiene 90 en vida 90 en ataque 100 en defensa 70 en ataque especial 80 en defensa especial Y 75 en velocidad Nada mal Eh... Tiene un buen bulk físico 90-100 Nada mal 90 en ataque físico No es muy alto Pero, eh... Es decente, ¿vale? Además tiene una combinación de tipos bastante buena Hay de decir Así que, bueno Aquí tenemos a Dracovic, ¿no? Curiosidades Su nombre proviene de Draco Que significa Dragón Y de Fish Que significa Pez De hecho Eh... Los fósiles de Galar Es algo muy peculiar Porque van mezclando Según las partes Pero no solo en... En el nombre, ¿vale? Se lo mezcla todo Para que os hagáis una idea En la parte inferior Pone la mitad de... La primera mitad del nombre En este caso Draco Pero El segundo tipo ¿Vale? Por eso es Dragón de Segundo Y en cuanto a la cabeza Pone la segunda mitad del nombre Pero La primera mitad del tipo En este caso es Fish Tipo Agua Lo mismo pasa con las habilidades Eh... La cabeza Pone la primera habilidad El tronco inferior Pone La oculta Y la intermedia Pues ya un poco Dependiendo de... De cada Pokémon, ¿no? Ahí ya sí que es un poco Aleatorio ¿Por qué digo esto? Porque Está basado en un Duncleosteus Fusionado con un Estegosaurio Que son los dos Bichos que están viendo aquí Como podéis ver Del Duncleosteus Pues pilla la cabeza Que los colmillos Y todos son iguales Más las altas Delanteras Y del Estegosaurio Las patas traseras Más la cola ¿Por qué es esto? Muy sencillo En... Hace años Los arqueólogos ingleses Cuando encontraron Un yacimiento de fósiles A lo mejor Encontraron fósiles De tres especies diferentes Y en vez de decir Ah, pues mira Son de tres especies diferentes Pues vamos a separarlas No, no, no Decían Todos son del mismo bicho Ala, juntadlas ¿Vale? Ese es el motivo Por el cual Los fósiles de Galar Están mezclados Realmente sería como Un pariente de un Velociraptor El Duncleosteus El Estegosaurio Y un Plesosaurio ¿Vale? Por separado Pero estos se han dicho Nada Mezclarlo Que mola más Y su modelo Shiny Pues aquí está Viendo la pantalla Pues no tiene mucho Que destacar ¿No? Se vuelve un de tonos Más pálidos ¿No? Marrón pálido Y un gris pálido Buena En cuanto a estrategias Tenemos el famoso Branquivocado ¿Vale? Que en los momentos característicos Los ponen En la parte superior En este caso En la parte del pez Branquivocado ¿Por qué es tan Famoso con Con Dracobis Bueno Y con Artobis También Branquivocado Tiene una potencia De 85 ¿Vale? Y tiene de precisión De tipo agua Físico Tiene 90 de ataque base ¿Vale? A partir de ahí Pensad Es de agua Somos tipo agua Recibiríamos Stab Tenemos Mandíbula fuerte Que va a ser la habilidad Con la que vamos a ir Siempre Que nos aumenta El 50% La potencia De los movimientos ¿No? De mandíbula Branquivocado Son movimientos de mandíbula 85 Sumamos El Stab Más la mandíbula fuerte Tendríamos una buena potencia Sumarle Que Branquivocado Tiene un efecto Que es que si atacamos Antes que el objetivo Duplicamos Nuestra potencia Dicho esto Para que os hagáis una idea Contando el Stab El efecto El mandíbula fuerte Podríamos llegar A una potencia Casi de 383 Yo creo que con eso Para que os hagáis una idea Eso puede matar incluso A A un Toxapex ¿Vale? Que resiste el tipo agua encima Así que Para que os hagáis una idea El peligro De un Branquivocado Enemigo Luego vamos a ir con Chico Colmillo Triturar Dos ataques No nos cubren Gran cosa realmente Pero bueno Nos proporcionan Sus ventajas Y además Se ven beneficiados De mandíbula fuerte Algo que se agradece Bastante bien Por último Por último Vamos a irnos con Colmillo Hielo O Enfado ¿Vale? Enfado Es el único ataque Por Stab Que puede aprender Dracobis Bastante bueno Aunque Pues ahí ya Efecto secundario Y tal O Colmillo Hielo ¿Vale? También puede ser útil Para algunos Tipo planta O cosas por el estilo También se ve beneficiado De mandíbula fuerte Pues También Un poquito Por cobertura Naturaleza En este caso Vamos a irnos Firme Siempre ¿Vale? No lo hagáis alegre Alegre sería un desperdicio Poneslo ¿Por qué? Porque Brank equivocado Aunque ataquemos antes Realmente No nos interesa ¿Vale? Ponerle alegre Perderíamos incluso Más daño todavía Aunque vayamos Bandit Alegre Créedme Vamos a perder daño Naturaleza Firme Siempre Dos cincuenta y dos En ataque Dos cincuenta y dos En velocidad Y cuatro en defensa especial Realmente Los cuatro en defensa especial Pues Son porque Como tiene cien de Defensa física base Eh Pues para intentar Mitigar Aunque sea un puntito De la área ¿No? Objetos Como he dicho Bandit Para Aumentarnos un cincuenta por ciento La estadística de ataque Algo que Con Brank equivocado Pues obviamente No va a pasar desapercibido O Scarf En el caso de que Pues Lo he dicho Si queremos Que Brank equivocado Asegurarnos De que habrá equivocado Pegue antes Pues Scarf Ya os digo Con los dos ítems Pega un montón ¿Vale? Con tanto cinta elección Como pañuelo elección Pero eso sí La naturaleza Siempre tiene Y realmente Este es el único set Útil Con Con Dracovish Y diréis Pero Impetu Arena A ver Impetu Arena No ha salido todavía Pero Realmente Que necesidad Tenemos de llevarnos Impetu Arena Si nos duplica la velocidad Y Brank equivocado Va Va a pegar antes ¿No? Con esa velocidad duplicada Y con esa velocidad Pues obviamente Podemos llevarnos Los Bandit Directamente Y pegar más fuerte Si Pero perdemos El bufo De Mandíbula fuerte Y realmente No creo que Merezca la pena ¿Vale? Por eso no Considero que Impetu Arena Sea una opción A considerar Y bueno Como recomendaciones Tenemos a Pelaiper Que bueno Pelaiper Sabéis que Nada más entrar Con Chovizna Planta el clima de lluvia Pues si A los 383 De antes Le sumamos El bufo De la lluvia Que potencia Los ataques De tipo agua Pues podemos Tener una potencia De 574 Casi Uhhh Ahí la cosa Ya empieza a doler Además Pelaiper También tiene acceso Creo que era A viento afín Para aumentarnos Más la velocidad Pues hombre Jeje Ahí ya Sería considerable Llegarlo Bandit Porque con tanto Bufo de velocidad No es Moco de pavo También También considerad Que Drakovic Realmente Puede plantar El mismo la lluvia Con Dinamax De tipo agua Pero no renta Porque en Dinamax Los objetos selección Se anulan Mientras estamos En Dinamax Así que Realmente estaríamos Perdiendo El bufo de Bandit Y el bufo de Scar Así que Ni lo consideréis Hacerlo Dinamax Y por otro lado Tenemos a Corbinite Y a Ferroforn ¿Vale? Dos Pokémon De tipo acero Que protegen Muy bien Cubren bastante bien Las debilidades De Darkobis Al tipo hada Y al tipo dragón De hecho Ferroforn Podría cubrir También la debilidad De algunos Bulkywater ¿Vale? Como puede ser Gastrodon Que Gastrodon Pues con Un poco Con colector Nos puede putear El brand equivocado O incluso A un Pokémon Que tenga absorbe agua También Podemos cubrir Lo perfectamente Con Ferroforn Además De que Ferroforn Pues tiene la ventaja De que puede plantar Trenadoras Trampas rocas ETC Y facilitar un poco El rol de Revenge killer A Dracobish Mientras que Por otro lado Corbinite Tiene despejar Para quitar Las trampas molestas Que puedan Incordiar a Dracobish Para aumentar Basicamente Su duración Además Creo que también Aprendías a Vintafín Pero bueno Que da igual Tiene también Coraz de reflejo Para devolver Algunas Intimilaciones Es bastante Bueno Ambas Y bueno Pasemos al siguiente Arctobish De tipo Agua y hielo La verdad Bueno Agua y hielo No es una combinación Ni muy famosa Ni muy Poco vista ¿No? Tenemos a Dugon A Walrein Cloister Tenemos a miles De pokémons Que son agua y hielo Como he comentado La cabeza De los fósiles Pues pone la primera habilidad Y en este caso Es la misma Que la de Dracobish Absorbe agua La habilidad secundaria Es Esgélido Que nos evitaría El daño Del granizo Además de recuperarnos Una decimosexta Parte De vida Cada turno Lo de evitar El daño de granizo Realmente a Arctobish Le da igual Porque es de tipo hielo ¿Vale? Somos inmunes ya de base Pero bueno Como oculta Tiene Quitanieves Que nos duplicaría La velocidad En clima de granizo Esta ya es más interesante Como he comentado Esta habilidad también Está bloqueada ¿Vale? Para cualquier fósil Pero a este Si que le viene bien Y ahora veremos por qué Debilidades Eléctrico Lucha Planta Y roca Resiste el agua Y resiste Mucho El tipo hielo Como he dicho El agua hielo No es una combinación Muy Muy famosa Por lo dicho Tiene dos resistencias Y cuatro debilidades Realmente es una Son más desventajas Que ventajas En cuanto a estadísticas 90 en vida 90 en ataque Y 100 en defensa Aquí también hay una cosilla Curiosa Esas tres estadísticas Son las mismas Que la de Dracobis ¿Qué pasa? Que ambos Comparten la cabeza Por lo tanto También podemos instruir Que la cabeza De los fósiles Otorga Las tres primeras Estadísticas Y la parte inferior Las tres segundas Aunque esto Rameten No hay ningún fundamento ¿Vale? Pero Tendría su lógica Ya que la velocidad Pues tiene que ver Con los pies ¿No? Más o menos En cuanto El resto de estadísticas Tiene 80 en ataque especial 90 en defensa especial Y 55 en velocidad Es muy Muy lento Cosas buenas Tiene un bulk Decente 90-190 ¿Vale? Sí, está ahí Tiene un bulk Decintillo Lo que pasa es que las debilidades No le acompañan Ya está Curiosidades En este caso Pues su nombre Proviene de Arctic Que significa Ártico Y de Fish Que significa Pez Al igual que Dracobis Está basado en un Duncleosteus Pero esta vez Cambiamos la parte Del estegosaurio Por la parte De un Plesiosaurio Ahí está Habiendo la imagen Pues lo partís Por la mitad Y tenéis las aletas Inferiores Más la colilla Esa que lleva ¿No? Ya que estáis viendo Su modelo Xenie Que bueno Tampoco destaca mucho Como curiosidad También es que La cabeza Está invertida La boca Del pez Está arriba En la nuca No entiendo muy bien Por qué Pero Está así Pues está Lo que me hace gracia Es que tal como está Parece La cara de un De alguien con barba Es la ambición Que me da a mí Pero bueno Esto ya son opiniones personales Así que Continuemos En este caso Arctobis Más o menos Vamos a llevarlo Casi igual Que Dracobis Pero con algunas peculiaridades En este caso Vamos a ir con Brankivocado No puede faltar Es su mejor Ataque ¿Vale? También aprende Hidroariete Pero Brankivocado Es Brankivocado O sea Donde se ponga Brankivocado Quitase cualquier ataque De agua En este caso Aprende también Colmillo hielo Pero No tiene Mandibola fuerte Así que En este caso Vamos a cambiarlo Por chuzos Que a la larga Pues No renta más Que Colmillo hielo Luego Triturar Y por último Psicocolmillo O Liofilización Liofilización Principalmente Para los Bulkywater ¿Vale? Eh Lo dicho Con anterioridad Swamper Quagsire Gastrodon ¿Vale? Liofilización Recuerda que al tipo agua Le hace efectivo Por lo tanto Esos Pokémon Comerían por 4 Al igual que Pokémon como Gyarados O Pelhyper Pues también Le haríamos un Por 4 Bastante bueno Y evitaríamos Así algunas Posibles amenazas Con movilidad En este caso Absorbe agua ¿Vale? ¿Por qué no Quitanieves? Obviamente Quitanieves está bloqueada No voy a poner ¿Por qué no Gélido? Se podría usar ¿Vale? De hecho Con Dinamax De hielo Puedes plantar el granito Tú mismo Pero no Lo veo tan útil Como absorbe agua ¿Vale? Absorbe agua Nos da una inmunidad Y nos hace Repitar la vida Así que Es más útil Natureza Audaz Vamos a llevarlo En un equipo De Trick Room Nos renta Bajarle la velocidad La poca velocidad Que tiene ya de base Y subirle El ataque físico En cuanto a Eps 2.48 en vida 2.52 en ataque Y 8 en defensa Física ¿Vale? Defensa física Defensa especial Como queráis ¿Por qué es este reparto De Eps? Muy sencillo Tiene un buen bulk Vamos a intentar Potenciarle dicho bulk Para que aguante Un poquito más Y pueda Hacer un poco más De amenaza En este caso Vamos a ir Banded En caso de llevar Psicocolmínio ¿Vale? O vidasfera En caso de llevar Liofilización ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Muy sencillo Liofilización Es un ataque especial Se puede llevar Con Liofilización Ya que Audaz Nos baja la velocidad Y nos sube Ataque físico ¿Vale? En ningún momento Estamos modificando Nuestro ataque especial Es más Hago más Inri Esos 8 en defensa Que tiene puestos Se pueden invertir En ataque especial Para que Liofilización Haga un poquito más de daño Realmente Poniéndolo en ataque especial No vas a hacer No va a variar mucho El resultado de One hit KO Ni two hit KO Ni nada por el estilo ¿Vale? Simplemente vas a hacer Un poquito más de daño Ya está No mucho más Pero bueno Si queréis Podéis llevarlo ahí Si no Podéis llevarlo En cualquiera de las defensas Pues eso Liofilización En ataque especial Pues obviamente No va a aprovechar La cinta de elección Así que Vida esfera Y en caso de llevar Psycho Colmillo Como si que la aprovecha Pues cinta de elección El set es muy simple La verdad No tiene mucho misterio Así que pasemos Al segundo Que es Idéntico Pero Sin trick room Es decir En vez de hacerlo Lento Vamos a hacerlo Rápido Entre comillas ¿No? Los ataques Son los mismos En este caso La vida esfera Ya no nos interesa Vamos a llevarlo Con cinta de elección Habilidad Quitanieves Para en un equipo De granizo Duplicarnos La velocidad En un equipo De granizo O El mismo Con el Dinamax De hielo ¿Vale? Porque Quitanieves Si que actúa En Dinamax Así que Podemos usar Dinamax Como tiene Muy buenos PS ¿Vale? De hecho Veis Los repartos de EPS Es el mismo Porque no quiero tocarlos 248 en vida Con la 90 de vida base Duplicada Con Dinamax Al máximo Va a aguantar Bastante más Muchísimo más Quitanieves Con Dinamax De hielo Nos duplicamos La velocidad Y Branquivocado Bueno Al salir ¿Vale? De Dinamax Ya que ya podamos Usar Branquivocado Pues entonces Ahí ya Hacer el destrozo Los 252 en ataque Serían igual En este caso Los 8 en defensa Aquí Solo aquí Si que podéis invertirlo En velocidad ¿Qué son? Dos puntos más En velocidad Bueno A nivel 100 A nivel 50 Creo que eran Solamente dos puntos ¿No? O un punto incluso No te va a ayudar Realmente nada Pero bueno Quizás así ¿Vale? Si lo ponéis en velocidad Quizás podáis Vais a hospediar Seguro A otros Octobis Que no los lleven En velocidad Por ejemplo ¿No? O que no sean alegres Tampoco Aquí ya cada uno ¿Vale? Realmente yo Se opondría en defensa Para que aguanten Un poquito más Y lo dicho Naturaleza firme Y a machacar Un poco También Cosas interesantes ¿Se puede llevar Como defensor Por su buen bull? No ¿Por qué no? Porque A ver Aprende Vela Aurora Lo aprende Vela Aurora Acordaos Que es un ataque Que metieron En séptima generación ¿Sí? Que mientras haya granizo Nos aumenta La Digamos En la defensa Y la defensa especial ¿Vale? Es como un reflejo Con un pantalla luz Pero solo en granizo ¿Sí? Artovis puede plantar granizo Sí En Tiramax También aprende granizo Pero estaríamos perdiendo Un turno Realmente Mientras que otros Pokémon Como por ejemplo Como Masnow Vanilux No me acuerdo Que más Plantaba el granizo Ahora mismo La Invisalora También Plantaban ellos mismos El granizo Y aprenden Vela Aurora Es decir El primer turno No lo vamos a usar En plantar el granizo Vamos a usarlo directamente En plantar el Vela Aurora Así que Esos Pokémon Van a hacer mejor El rol de Scrinet Que Artovis ¿Vale? Así que No garantaría Realmente un Artovis Defensor Como recomendaciones Para él Tenemos a Hatterene Que bueno Tiene espejo mágico Como habilidad Por lo tanto Nos puede beneficiar A la hora de Repelear Todas las trampas Que nos echen En contra de Artovis Además puede plantar Ella misma El Trick Room Algo que Artovis De Audad Pues le va a venir Muy muy bien También tenemos Como opción A Excadrill Que bueno Es decir Cubre Algunas debilidades De Artovis Como pues el tipo Roca Y el tipo Eléctrico Y Artovis Pues puede frenar Los ataques De tipo Agua Que vayan Hacia Hacia Excadrill Además de Excadrill De que está En un meta En este meta Es de los mejorcitos Que hay Tiene acceso A giro rápido Que nos permite Quitar las trampas ¿Vale? Sería como en el caso De Dracobis Con Ferrozor ¿Vale? Pues También algo Por el estilo Es bastante bueno Y luego Por último Tenemos Algunos checks Que pueden salir Ante algunas amenazas De Artovis Como puede ser Darmanitan de Galar O Rotomcaror En el caso de Rotomcaror Resiste muy bien El tipo Eléctrico Al que es débil Artovis También resiste El tipo planta ¿Vale? Es muy muy bueno Y por el lado De Darmanitan Pues Se defiende Bastante bien El tipo planta Bueno Rotom también El tipo planta ¿Qué beneficio me dan? Que tiene muchísimo daño Y Rotom Puede también aprovechar Un poco El tema De Onda Trueno ¿Vale? Va plantando un poco De Onda Trueno Por todos los sitios Haciendo que todos Los Pokémon Sean más lentos Que Artovis Y Branquivocado Efectivamente Meterá El doble De Potem Algo que Pues Obviamente No hay que descartarlo Porque es un Muy buen combo Recordad que No te va a ser más Tenemos velocidad Que el enemigo ¿Vale? Es Solamente con atacar Antes que el otro Si el otro usa un momento De prioridad negativa Vease rugido O cosas así Pues obviamente Le vamos a cascar el doble Siendo lentísimos Así que Cada uno ya que elija Lo que más le guste Lo que más quiera Y lo que mejor Le convenga Y bueno chicos Hasta aquí la estrategia De esta semana Espero que os haya gustado Espero que esta semana Ya encontrame mejor Y retomar Todos los vídeos Es decir Estrategias Y lo que En cuanto al lo que Estoy viendo de que Bueno Es algo que me esperaba Que no tiene mucha fama Porque a la gente Pues obviamente Hoy en día No le gusta ya ver lo que ¿No? Prefiere estar viéndose Otro tipo de vídeos Seguramente Lo que acabo haciendo Si en 4 o 5 capítulos más Sigue teniendo la misma forma Es bajarlo a 2 capítulos semanales En lugar de 3 Y bueno Por lo menos así Puedo intentar hacer algún otro vídeo Entre medias ¿No? Si lo hago Esa es otra Además de Las estrategias de Pokémon Que siempre Ya sabéis que son Todos los domingos Y Poca cosa más Que comentaros ¿Vale? Eso Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis like Que os suscribáis al canal Si aún no lo habéis hecho Vale a la campanita O que YouTube Notifique los vídeos Cuando le dé la gana Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta pronto!